¿Qué tal amigos? TepalizalanTV, les doy la bienvenida a esta nueva guía en la cual vamos a aprender cómo conseguir fragmentos de estrella que serán muy útiles. Me dirán, ¿para qué sirven? Pues justamente sirve para hacer que tus trajes lleguen al nivel máximo con la gran fuente de la gran hada, que es donde se encuentra esta amiga que nos permite hacerle un upgrade a estos trajes clásicos de Legend of Zelda. Muy bien, en este momento me encuentro en la primera fuente que es la más sencilla de encontrar, muy cerca de la aldea Kakariko. Y justamente como les indico, si se dan cuenta, aquí tengo algunos trajes que tienen una estrella, por los que los he mejorado una sola vez. ¿Ven esta capucha? La he mejorado tres veces, por eso tiene tres estrellas. Así hay infinidad de trajes en las cuales ustedes tendrán que usar diferentes materiales para poder mejorarlos. Aquí justamente tenemos el gorro del crepúsculo y como pueden observar, te pide un fragmento de estrella que viene a ser un ítem sumamente raro, pero necesario para mejorar los trajes clásicos de Link. Los trajes verdes que han aparecido a lo largo de los distintos juegos que se han dado en diferentes consolas y que justamente están aquí a medida de DLC, se podría decir, pues los desbloqueas con Amiibos, la mayoría de ellos. Así que sin duda alguna les será útil. Muy bien. Como ejemplo les quería justamente enseñar el último. ¿Ven la túnica del crepúsculo? Tiene cuatro estrellas. Es el nivel máximo que se puede conseguir al momento de mejorar estos trajes. Y cada vez que hagan una mejora les pedirán a sí mismo un fragmento de estrella como pueden observar aquí. Bien amigos, ya he cambiado de ubicación. Ya es aquí donde vamos a proceder a farmear los fragmentos de estrella con este método. Que se basa justamente en cambiar hacia este lugar que es sumamente elevado, que se lo conoce como Picos Gemelos. Justamente donde estoy ubicado, se encuentra un santuario que les dará fácil acceso a este lugar. El santuario Shohim. Ahí lo tienen para que lo localicen en su mapa, ¿no? Una vez que estemos aquí vamos a proceder a guardar la partida. Y luego vamos a proceder a crear una fogata en este lugar, pues necesitamos que sea de noche para hacer que aparezcan los fragmentos de estrella. Necesitaremos tener pedernales y madera para crear la fogata. Dejaremos los materiales aquí y con un arma los golpearemos para crear la antorcha. Luego nos acercaremos y procederemos a descansar hasta la noche. ¡Vamos! 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 Bien amigos, entre el rato que he estado esperando he adelantado el tiempo y justamente ya pueden observar que ha caído un fragmento con el brillo dorado que ven ahí, en este lugar justamente. Vamos a proceder a marcarlo para llegar y tener fácil acceso y también vamos a acelerar un poco el gameplay hasta que lleguemos a ese lugar. Muy bien amigos, como pueden observar aquí está justamente el fragmento de estrella que ha caído. Si queremos conseguir más de estos objetos, solo debemos repetir el proceso. Pero llegará un momento en que dejarán de aparecer las estrellas fugaces. Espero que ustedes también puedan conseguir que sus trajes lleguen al máximo nivel. Cualquier comentario, duda o sugerencia, no dudes en dejarlo aquí en el canal que con mucho gusto te estaré ayudando. Si este video te fue de utilidad, no dudes en apoyarnos con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo y suscríbete y únete a Palizalán TV, tu canal de juegos, para que no te pierdas muchas más novedades del mundo nintendero. El día de hoy estuvo Joseph y me despido. ¡Hasta otra, brothers!